Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Tonito. Soy el padre de María Alejandra Tonito. Nosotros venimos desde Venezuela practicando tenis cuando ella tiene nueve años. Ella estuvo en sus inicios aquí en Sunrise, en Florida. Estuvo practicando, obviamente estuvo jugando en la U-Stay, en las ligas, y poco a poco vimos, o estuvimos viendo que su tenis era muy bueno, obviamente, pero hacía falta algo. Ese algo nosotros estuvimos indagando, mi esposa y yo como tal, y nos dimos cuenta que faltaba en ella algo que diera un poco más o que sea un poco más relevante en su proceso del tenis. En la academia que ella estaba, obviamente eran unos entrenadores muy buenos, una academia que se encargaba de entrenar todos los días, y ella participó en varios eventos y dando unos buenos resultados. En ese proceso que nos dimos cuenta, comenzamos a buscar ese algo conjuntamente con Mariale y pudimos hacer una transición de equipo, obviamente, cambiamos de escuela. Nos fue recomendado traer a una amiga que ella estaba o estuvo en la selección y conocía a un tenista, obviamente era Jack Coach o S. Coach, y nos dio el nombre de Johnny Romero como tal, y comenzó el proceso de entrenar en la academia donde él estaba. En ese proceso, Marialeandra se sintió muy cómoda, estuvo entrenando muy bien, comenzó a mejorar también muchas cosas, y también hubo un poco de feedback con el entrenador. Estaba también con otro entrenador socio, con Johnny, que a Marialeandra le faltaba mejorar ciertos aspectos en cuanto a su mecánica. Yo como deportista, obviamente de deportes acuáticos, entendía eso y sabía que era ese algo extra que estaba buscando mi esposa y yo en Marialeandra para poder tratar de subir el nivel. Ya estaba entrando en un proceso de finalizar su high school, y necesitamos elevar o necesitamos elevar ese nivel de tenis de ella para poder ser atractivo en el reclutamiento que se está haciendo en el proceso de los colegios o en las universidades. Johnny particularmente nos recomendó su proceso de mejoramiento, eran con clases privadas, obviamente, lo que yo le llamo el mejoramiento de la biomecánica de los deportistas, y pudimos comenzar a entrenar con él. Se hizo un primer video para el reclutamiento, ella lo envió en muchas escuelas o en la transición, se veía atractivo en cuanto a poderla accesar a ella dentro de una universidad, en la escuela, pero Johnny nos recomiendo hacer un segundo video. Cuando se inició el proceso con Johnny para trabajar todo ese aspecto de la biomecánica de Marialeandra, mejorar un poco sus aspectos tanto globales, obviamente el saque, su derecha, su revés, posición de las piernas, posteriormente después Johnny, que más adelante va a hablar con ellos, mejoró su nivel de tenis, y obviamente Johnny comenzó a darle otro nivel de entrenamiento, entrenamiento, no tanto entrenamiento, de nivel de técnicas para poder estar en el nivel semiprofesional o en el nivel de coles. Cuando se realizó el segundo video, la mejoría que se veía en el golpe, en la posición de piernas, en el timing, fue impresionante. Da la casualidad, se envía el segundo video y ahí automáticamente a una universidad, en Miami Garden, la reclutó, había otra aquí en Ave María, por el área de Naples, también que la querían, y bueno, con éxito se fue a St. Thomas University, en la cual le está entrenando. Lo que sí podemos decir particularmente, desde que inició el proceso con Johnny, mejoró mucho, vamos a decir, casi, no sé en porcentaje de cómo representarlo, voy a no ser jugador de tenis, pero su revés es casi, para mí, le digo, en la parte perfecta, como estaba antes, tenía muchos errores. Johnny también le ha ayudado mucho en lo que es la parte del saque, y en su derecha también con el timing del golpe. Todo ese proceso, ella ahorita, en su proceso en el college, en el St. Thomas University, está dentro de la raqueta que abren, entre las primeras seis, siempre está jugando sus singles, sus dobles, y ha mejorado enormemente. Marisol, que es la madre, me la ha dicho que la ha visto jugando, porque como tienen que viajar, a mí no me da tiempo de verla, que desde cuando ella comenzó el proceso ante Johnny, a lo que es ahorita, es impresionante. Es una joven, que ya está al nivel de jugar en college, el nivel de college es muy fuerte, tal sea si división 1, 2, la NSA, tienen que tener una técnica, una biomecánica, un control muy bueno. Además de eso, puedo hacer ya una recomendación directa, con Johnny, Romero, con toda la responsabilidad, porque hemos visto la mejoría con mi hija, en todos los aspectos, ya el entrenador de la universidad, la tienen en agrado, le gusta bastante cómo juega, Johnny es una persona íntegra, que es lo más importante. Lo veo en el sentido de que Johnny se compromete, señores, se compromete con el jugador, Johnny fue un buen jugador, excelente jugador, profesional, entiende ese proceso, entiende el proceso de la disciplina, y la pedagogía que tiene Johnny, es muy importante, porque no todos los buenos jugadores, o que han sido buenos jugadores, pueden llegar a ser buenos coaches, o transmitir lo que es la transferencia de la biomecánica, cuando uno juega, si me entiende, hay buenos jugadores que son entrenadores, pero directamente se encargan del entrenamiento, y los jugadores, como de ese nivel, y más que todo lo que son individuales, tienen que trabajar mucho su técnica, aunque no lo crean, la técnica tiene que ser trabajado, eso se llaman drills día a día, es súper importante, por eso ustedes ven que a veces los muchachos suben, bajan, porque el jugador se adapta a lo más cómodo que está en la cancha, y a veces se olvida que la mecánica que aprendió al principio, que es la correcta, no la siguen usando, por eso es lo importante, y recomiendo a Johnny por esto. Johnny es íntegro, también que fue un gran jugador, es coach, trabaja mucho la biomecánica, tiene la pedagogía para enseñar, es un buen padre, buen hermano, familiar, buenos amigos, es una persona que se interesa mucho, obviamente, eso va a venir de parte del alumno, hacia el entrenador, en transmitirle toda la información, que necesita Johnny, para Johnny ser recíproco con esto. Una anécdota que puedo decir para lo que es la excelencia en cuanto a Johnny, y a su transmisión de información, había una vez unos amigos que vinieron de Venezuela, estaban ubicados en Colombia, venían para acá en una transición, estaban tratando de buscar ya su entrada, su reclamiento para el college, cuando estaban entrenando, vi que el saque del chico no le caía, obviamente la dejaba mucho en la malla, y por salida o curiosidad, no sé nada de tenis, pero le dije, mira, haz esto y esto, obviamente en los pasos que enseñaba Johnny a mi hija, y el muchacho, de repente, comenzó a meter la pelota, el papá me dice, pero es que tú sabes mucho de tenis, no, yo no sé nada, yo nunca he agarrado una raqueta, que esto es el entrenador de drill, la biomecánica de Mara Alejandra, que le ha enseñado eso, y de ahí, esas personas, el papá, la mamá y el chico, han tomado las clases con Johnny, y bueno, entraron a una buena universidad aquí en Estados Unidos, no es más decir que, bueno, que tomen las clases con Johnny, ya Mara Alejandra está en otro nivel, que es lo que me explica Johnny, en lo que es el timing, para jugar semi-pro, y se ha visto una majeuría excelente, de verdad, muchas gracias a Johnny, a mi hija, a mi esposa, todo el apoyo que estamos haciendo juntos, y lo recomiendo 100%, que es lo 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 que es